Arranco un nuevo día y hoy estamos en la ciudad de Segovia. Esta mítica ciudad se encuentra a unos 90, 95 kilómetros, 100 kilómetros aproximadamente, de la ciudad de Madrid. Así que acompáñame y te muestro un poquito sobre esta ciudad y lo que tiene para ofrecerte. ¡Vamos! ¡Vamos! Lo que ven es el acueducto romano. Es uno de los acueductos que mejor se conserva en todo el mundo. Fue hecho 200 años después de Cristo, más o menos aproximadamente. Tiene una longitud de unos 15 kilómetros y lo que está visto o va a la vista son 900 metros. ¡Vamos! Vamos un poquito a recapitular lo que es Segovia. Segovia es una ciudad que se encuentra a 100 kilómetros de la capital madrileña. Tiene una población de 52.000 habitantes. Y bueno, queda ubicada cruzando lo que es la Sierra de Guadarrama. ¡Vamos! Estamos acá en el mirador de Canalejas. Y atrás, lo que pueden ver, allá atrás, es lo que es la montaña de la Mujer Muerta. Lo que es la montaña del Valle de Guadarrama. También lo que pueden ver atrás es lo que es el barrio San Milán. Y también, al lado de lo que es el mirador de Canalejas, pueden ver la Casa de Picos. Que ahora mismo sería lo que es la Casa del Arte acá en Segovia. Que es uno de los monumentos más incólimos que tiene esta ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh de la lacrosse! Así como en Toledo, Segovia también tiene un barrio judío. El barrio judío está sacado por unos símbolos de lo que es en el piso, como se los acabo de mostrar ahora mismo. ¡Suscríbete al canal! Cada vez que vean uno de esos dibujos en el suelo es el alcantarillado o el acueducto donde pasaba el acueducto romano. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, después de haber estado en el monasterio de San Jerónimo, la verdad, es una pasada. Hoy es domingo y los domingos es a las 5 de la tarde. La entrada, completamente gratuita. Lo único que sí es que hay que... Bueno, esto es una regla de los monjes. Es que es como un donativo. Esto es a voluntad de lo que uno quiere. Si andan por estos lados, no se olviden de venir a la caja de la moneda. La cita guiada es hasta las 4, perdón, hasta las 3 de la tarde y la entrada vale 4 euros. Está cerrado, lo han cerrado, lo acaban de cerrar ahora mismo, debido a que atrás en la montaña hay un incendio. Desafortunadamente, solamente pude filmar un poquito lo que es el costado de lo que es los jardines del Palacio de San Ildefonso. La entrada a los jardines de la granja es completamente gratis. Y lo que es la entrada al Palacio de San Ildefonso cuesta 9 euros. Y nada más, desde acá, desde el Palacio de San Ildefonso, les digo hasta la próxima. Si les gustó el video, dejen un like. Les voy a dejar también un link en la descripción con todos los sitios en los que estuve y los que pude llegar a visitar. Así que para que tengan un poco de información a la hora de ver lo que yo vi. Y así, bueno, no estén tan perdidos. Y nos vemos en la próxima con más lugares y sitios para visitar y más aventuras.